Dedicado a los amantes Sin maldad A esos locos soñadores Que no dejan de soñar A ese niño que comienza Con su madre a andar Y a la piel De esa muchacha Por amar Na 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 Dedicado a los amigos Que se saben respetar Y a la gente que camina Pero sin pisar Al valor De una caricia De verdad Al tendero de la esquina Al taxista Al charlatán Y a la chica de la vida Que ayuda a olvidar Al amor Que regalamos Sin pensar Na 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 A ese alegre vagabundo Dueño de su libertad A los nófragos del mundo Sin calor ni hogar Para ti Que estás herida Y en soledad Al que odia la guerra Al que tiene buen humor Dedicado a la esperanza Y a la luz del sol Para ti Hombre futuro Es mi canción Dedicado A la vida Y al amor Y a la luz del sol ¡Suscríbete al canal!